Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tastura, dura, 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 queda Tastura, mano arriba porque tú te ves bien Tastura, mamatita, te fuiste de nivel Tastura, mira cómo brilla tu piel Tastura, dímelo, dímelo cómo es que es Tastura, yo te doy un 20 de dieta Tastura, dura, 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 tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina Tastura, ladera, gao y tú eres la máquina ¿Tudio, ladera,俩if BLUJAR? T ¡Suscríbete al canal!